A ver, ¿a dónde va el agua? A ver, ¿a dónde va? Y vos te vas y yo te veo ir con el agua. Mi voz se va con el agua y yo me quedo acá. Mejor dejarse ir, soltar, flotar liviana sobre el agua. Mejor dejarse ir con el agua. Mi voz se va con el agua y yo también me voy. Mejor dejarse ir, soltar, flotar liviana con el agua. Mi voz se va con el agua y yo me quedo acá. Mi voz se va con el agua y yo me quedo acá. Mi voz se va con el agua. Mi voz se va con el agua y yo me quedo acá.